Un par de biblis más, por aquí, mirad. Buah, voy a pie. Maravilla, ahora sí, he encontrado alguno majo. Voy a quitar por aquí este. Qué bonito, perfecto. Y mirad, y mirad qué hay. Maravilla. Espectáculo. Buah. Tengo aquí el más grande del día, de momento. Mirad qué bonito. Buah. 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 Mirad, maravilla, bueno mirad aquí, ese pequeñito, ese también, y mirad esta bolita. Mirad como tengo la cesta ya, ya está a la mitad, mirad, mirad que pasada, y he visto por aquí, uno bonito. Es que está ahí, como no la cojaré. Bueno, mirad como tengo la cesta ya, y mirad este. Para acabar con la mañana, son las 1 o así, y ahora las 8, mirad. Mamma mía, que es esto, que es esto, que es esto. Madre mía. Madre mía. Oh, mirad. Mamma mía. Vaya pepino, vaya pepino. Fipesa, mamma mía. Espectáculo. Bueno, pues nada, aquí acabo el día de hoy. Si os ha gustado, pues si queréis apoyarme con un like, y los que no estéis suscritos, pues si queréis suscribiros para los siguientes vídeos. Buah, espectáculo. Bueno, mirad que cuesta, de camino al coche, y mirad, todavía otro par. Espectáculo. Mamma mía. Esto no quiere acabar, esto no quiere acabar, eh. Esto no quiere acabar. Mirad la cesta, es pequeñita, tendrá dos palmos, pero mirad que bonita está. Y mirad este. Buah. 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 Maravilla. Pues sigo encontrando. Mirad, yo creo que algún, algún bicho se ha comido este. Parte de este. Pero mirad Lo que tenía este pegado Vaya bola Vaya pie Mirad Espectáculo 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 Efecto Peña Espectáculo Espectáculo Efecto Y O